El centro de desactivación de armas nucleares en la isla Shadow Moses del archipiélago Fox de Alaska fue atacado y capturado por fuerzas especiales nueva generación dirigidas por miembros de Voxhau. Y ahora exigen que el gobierno devuelva los restos de Big Boss, amenazando con que si no se cumplen sus exigencias en 24 horas lanzarán un arma nuclear. Su visión tiene dos objetivos. El primero es rescatar al jefe de arma Donald Anderson y al presidente de Armstead, Kenneth Bacon. Ambos han sido tomados como rehenes. Segundo, tiene que investigar si los terroristas tienen la capacidad de lanzar un ataque nuclear e impedirlo si es así. ¿Cuál es el método de inserciar? Nos aproximaremos al centro del submarino. ¿Y luego? Enviamos un BOA a monoplaza. Cuando el BOA llegue lo más cerca posible, abandónelo. Luego tendrá que seguir a nadie. Unidad de fuerzas especiales Hi-Tech Voxhaule. Su antigua unidad. En la que yo vi las que fui como fancomandante. Siguen estando por ahí. Hay seis miembros de Voxhaule implicados en esta actividad terrorista. Secomantis, con sus enormes poderes y quejos. Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. Decoy Octopus, maestro del cabroflugilidad. Vulcan Rubble, gigante y brujo. Y Revolver Ocelot, especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Y finalmente, al mando, el líder del equipo Voxhaule, Liquid Snake. ¿Liquid Snake? El hombre con su ex nois remonombra en clave. El centro de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Cuando llegue a NIVI me informaré por Kodek. Compañera, ¿quién era? Es una misión de infiltración de un solo hombre. ¿Las armas que les salpa si el equipo o sí? Sí. Es un operacional de la viola supersecreta. O, no espere ningún ayuda oficial. No espere ningún sizi. releases para la violencia de armas nucleares ocupa. Gracias.